Música Hola mis amores, bienvenidos al mundo de Mary donde os traigo noticias de los actores de Senkar Kapimi Keren Bursing y Hande Ercel hoy Hande ha colgado en sus stories un vídeo de ella en la nieve que os pondré a continuación por cierto muchos son los que afirman que esta sudadera es de Keren Bursing yo como no lo sé no os lo puedo afirmar dejadme en comentarios si vosotros o vosotras lo sabéis os dejo con el vídeo tenemos antigua nueva foto de Hande Ercel en el rodaje de Senkar Kapimi por aquí tenemos una foto de cuando Hande Ercel era adolescente guapísima, se le ve cara de niña por otro lado tenemos a Hande Ercel siendo trending topic como actor turco es una auténtica pasada lo que mueven tanto Hande Ercel como Keren Bursing en redes sociales y ahora vamos con los rumores del día de hoy sobre nuestra pareja favorita los Hande Ercel y sobre los proyectos que tienen en Disney y lo que están obligados a hacer hoy está circulando por redes sociales como una especie de contrato que es a lo que se tienen que atener los que trabajan con Disney yo no sé esto si es muy fiable 100% porque este tipo de cráusulas no creo que Disney las vaya a exponer ningún actor tampoco que trabaje con ellos porque acarrearía problemas es mi opinión pero lo que he encontrado y lo que se está rumoreando os lo quiero compartir y esto es lo que dice en sí algunos, punto número uno algunos tienen prohibido emprender otros proyectos cuando están trabajando con Disney madre mía segundo punto sus publicaciones en las redes sociales requieren permiso guayatela tres los obligan a tomar lecciones sobre escándalos y redes sociales cada contrato viene dado por una cráusula moral rigurosa esto también puede ser un poco lógico porque se supone que Disney es una plataforma más bien para niños y de contenido familiar pero es que luego me encuentro el documental de Pamela Anderson por lo menos aquí en España y yo es que lo flipo deben evitar responder a preguntas difíciles en la entrevista tienen que ser astutos hacérselos y ya está otro punto a destacar sería dieta estricta y entrenamiento ambos lo tienen y lo siguen rigorosamente en su día a día otro punto sería nada debe atarlos a sus proyectos anteriores de ahí de que se hayan borrado las fotos de Sencar Kapimi bueno yo es que estoy flipando con todo el revuelo que llevamos a ver otro punto no puedo hablar ni decir lo que quiero y en la forma en la cual quiero o quieren es que esto está traducido y lo han colgado tal cual en redes al final de este escrito viene como una justificación a todos los puntos anteriores y os la leo si una cráusula estricta de redes sociales parece extrema es solo porque internet nos ha otorgado acceso a políticas estrictas que las estrellas se ven obligadas a soportar ante el mundo del vídeo filtrado y el spoiler bueno bueno no sé que opináis vosotras si que es verdad que cada un proyecto nuevo deben dejar un poquito al lado sus papeles anteriores porque si no la gente esperaría ver a los a los ETSER a EDA y SERCAN actuar en su próximo proyecto y no va a ser así por lo que tengo entendido incluso no van a coincidir en proyecto van a ser proyectos separados que sea verdad o que sea mentira a día de hoy todo lo referente al proyecto Disney es una auténtica incógnita porque para empezar todavía no se ha instalado en la plataforma en el país de Keren Bursing y Hande Ercel están en proyectos como siempre digo esta información todo lo que sale referente a ellos últimamente hay que cogerla con pinzas porque no hay nada 100% seguro lo que sí os puedo decir que me da una gran pena el jadeo que tiene Hande Ercel últimamente y también en menor proporción Keren Bursing son personas merecen respeto son dos actores muy buenos en lo que hacen os resumo el rumor de todo esto que está saliendo últimamente y se resumiría de la siguiente forma si quieres trabajar con esta nueva plataforma tienes que entrar por el aro tienes que cumplir sus normas ¿merece la pena? no lo sé ¿es real esto que está saliendo durante estos días? lo desconozco que si es real lo friparía bastante pues sí dejadme en comentarios vuestras opiniones sí que es cierto que en esta ruptura hay cosas muy pero que muy raras es posible que se hayan distanciado que todos estos rumores que todo todo esto puede hacerme ya en una relación y si es así espero que lo logren solucionar y sean felices ambos juntos o separados pero que sean felices me despido hasta un próximo vídeo chao chao chao